En Argentina, los soldados que han venido, los excombatientes que han venido, utilizan ese término, desmalvinización. Y yo tengo enfrente a Nicolás Casanceu, ¿puedo decir que fuiste una víctima de la desmalvinización? No me gusta la palabra víctima, pero Manfred Schoenfeld, de la prensa, un periodista que ya falleció, una vez escribió un artículo llamándome desmalvinizado individual. Porque yo fui el único que dio la cara de Malvinas. Y entonces, luego de que los militares del proceso me dejarán sin trabajo porque querían olvidarse de Malvinas, en el gobierno de Alfonsín me prohíben los secretarios de Cultura de Alfonsín, Carlos Gorostiza y Marcos Aguinis, que frente a frente me dicen que no tengo derecho a trabajar por haber sido la cara de Malvinas. Y si pensaron que con eso me ofendían, estaban absolutamente equivocados porque es un honor ser la cara de Malvinas. Un honor que no merezco. La cara de Malvinas es el soldado Poltronier, el soldado Tríez, el capitán Carvallo, el teniente Cripa, los héroes de Malvinas. Ahora vamos a hablar un poquito de ellos. Cerramos la puerta, Darío. Puede ser. Hablamos con Tríez acá y hablamos con varios excombatientes. Quiero empezar por el principio. ¿Por qué carajo los militares fueron a la guerra con Inglaterra? O sea, ¿qué pasó? ¿A qué mente tan enferma? Hubieron varias mentes enfermas justamente en ese proceso. Pero, ¿qué pasó como para que solamente fue Galtieri o fue un grupo de locos que dijeron podemos enfrentarnos a una potencia militar histórica? Porque los ingleses fueron una potencia militar histórica a través de sus conquistas, a través de los mares, o sea, han instalado una talasocracia históricamente a través de los años. ¿Me puedes contar cómo fue el inicio de esta guerra? El problema es que con la desmalvinización están ocultos los motivos de los inicios de esta guerra que vos me preguntás. Porque la guerra la provocó Margaret Thatcher. Margaret Thatcher necesitaba una guerra porque estaba por perder las elecciones. El almirantazo inglés estaba por perder su enorme poder económico, político, que históricamente tuvo, porque iban a desguazar los buques grandes. La nueva doctrina militar decía que hacían falta submarinos misilísticos y lanchas rápidas. Entonces, ¿qué mejor que una guerra a 16.000 kilómetros de distancia para demostrar que los buques grandes son necesarios? Entonces, a través del Pentágono le hacen pisar el palito a Galtieri. A ver, vamos despacio. Luz verde. El Pentágono, o sea, Estados Unidos le dice... Luz verde. ¿Pero qué es luz verde? ¿Andar a guerra con Inglaterra? Luz verde. Mirá, el diario de la prensa, el 15 de enero de 1982, Iglesias Rocco publica lo siguiente, que a mí me dejó aquí abierto en ese momento. Vamos a recuperar las Malvinas para así reinsertarnos desde una posición de fuerza en el marco defensivo de la OTAN. Ese fue el anzuelo que se tragó Galtieri. Nunca quisieron los generales y almirantes del proceso ir a la guerra. Ahora, les dieron visto bueno para un toco y me voy. Y subestimaron tanto a los ingleses como al pueblo argentino. Ahora, ¿hay algo instalado entre la gente que es... Nosotros desde Argentina pensamos que los ingleses no iban a venir. Porque desde el Pentágono le habían hecho el guiño y no va a pasar nada. Pero desde el Pentágono le habían dicho a los militares argentinos, ustedes vayan a la guerra que los ingleses no crucen el Atlántico. Y Estados Unidos va a permanecer neutral. Sí, fue una trampa. En uno de los discursos Galtieri llamó Judas a estos ex amigos de él. Y el tema es que la prueba de que no querían hacer la guerra es toda esta improvisación. Porque mandaban un regimiento, no mandaban los morteros, mandaban los morteros, no mandaban los sistemas de puntería, porque pensaban que no iba a haber guerra. Desconocían la idiosingracia esta inglesa que vos mencionaste y subestimaron al pueblo argentino. Pero ¿cómo van a desconocer la idiosingracia guerrera? A mí me pasa algo que decirlo es políticamente incorrecto. Yo le tengo un odio atroz a los ingleses. No puedo afrontar una nota, ni una entrevista, ni hablar de todo esto sin expresar mi odio. Y ya sé que el pueblo no tiene la culpa, porque en realidad, imagínate, pero no puedo separarlos tanto, Nicolás. No sé si a muchos les pasa esto. No lo puedo separar. Y va más allá del canto, muchas veces hasta banal, de una cancha, alguien os salta, soy inglés. Me parece que el colonizado, que ha hecho de la piratería y ha hecho del arte, del bucanero, del corzo, a través de la historia de la humanidad, han hecho siempre negocios, esclavos. Me cae muy mal el pueblo inglés. O sea, esto me está costando seguramente que mucha gente del otro lado, algunos, diga, pero ¿cómo vas a decir esto al aire? Bueno, lo tengo que decir. Ahora, de todas maneras, hay que ser muy estúpido para sostener o pensar que no se te van a venir al humo cuando tienen sobre el lomo 1.500 años de historia en guerras. Digo, y eran militares los que sacaron ese cálculo. O sea, explícamelo. No, eran militares de escritorio. Yo me paseaba por las trincheras en los primeros días de abril y a mí me pararon oficiales y me decían ¿cómo se arregla esto? ¿qué progreso hay en las Naciones Unidas? Belagón de Terry. Y yo decía, macho, ¿vos viste las fotos de la revista Gente donde los ingleses están con las manos en la nuca y tirados en el suelo? Eso los ingleses lo limpian con sangre. Yo había leído historia. Evidentemente nuestros generales y almirantes no habían leído historia. Y además, habían subestimado al pueblo argentino porque cuando Galtieri sale al balcón, vos fijate el video del 10 de abril, está Heike en Buenos Aires. Cada vez que Galtieri dice yo, presidente de los argentinos, es silbado, insultado, abucheado. Y cada vez que dice les presentaremos batalla, es ovacionado. El pueblo hacía finamente la diferencia entre el gobierno de turno y la causa nacional Malvinas. Cuando Galtieri se da cuenta que Estados Unidos no va a permanecer neutral, que cayó en la trampa, le dice a Fruguli, el ministro de Defensa, saquemos las tropas de Malvinas. Y Fruguli contesta, no podemos. El pueblo nos cuelga en Plaza de Mayo. Por eso muchos combatientes te dicen, a mí no me envió la Junta Militar, a mí me envió el pueblo argentino. Yo tengo muchas ideas sobre Malvinas armados a través de la literatura y a través de las crónicas, a través de libros, a través de películas. Necesito que vos que estuviste allí me cuentes otras, Nicolás. Primero, no tengo muy claro en lo que me han contado, la historia que me han contado, es que los chilenos nos traicionaron. ¿Fue realmente así? ¿Hubo una traición chilena también con respecto a que abastecían a barcos, que abastecían aviones, que hacían servicio de inteligencia para los ingleses? ¿Hubo una traición chilena también? Absolutamente, absolutamente. Pero, increíblemente, la Thatcher anunció que estaba llevando una cruzada por la democracia, porque no podía decir, vamos a recuperar nuestras colonias. Entonces iba a combatir contra la dictadura argentina. Así, aliada a ese gran demócrata que fue Augusto Pinochet. Te reitero y te digo, muchos hemos visto, de pronto, iluminados por el fuego, o hemos leído literatura, o hemos leído crónicas. ¿Es todo creíble lo que nos ha pintado en este último tiempo, en estos últimos años, las películas sobre Malvinas? Te pregunto justamente por esa película que fue, que reventó todos los cines en Argentina. ¿Qué viste vos en este tiempo? Mira, yo te diría que la peor de las mentiras es la semi-verdad. En esa película hay reflejadas semi-verdades. Sí, hubo maltratos, hubo abusos, pero fueron excepciones, y se trata de presentar esto como la regla. Se trata de presentar al enemigo, no en uniforme inglés, sino en uniforme argentino. Los enemigos eran los oficiales y los suboficiales. Está escrito el libro por un excombatiente que nunca combatió. Edgardo Esteban nunca peleó. Bueno, te he escuchado hablar de Edgardo Esteban. Te he escuchado una frase sobre Edgardo Esteban que a mí me dejó pensando. Yo he visto y he leído mucho sobre las guerras que atravesó Estados Unidos, sobre todo la Segunda Guerra Mundial. De todas las películas que se han hecho sobre la Segunda Guerra Mundial, muchas fueron propagandistas absolutas o propagandísticas, pero nunca se presentó a soldados como si se presentó de pronto en Iluminados por el Fuego con cierto miedo al enemigo. A ver, me imagino que en una guerra tiene que haber miedo. Miedo a morir, miedo a no volver a tu casa. Pero te he escuchado criticar justamente esto, Edgardo Esteban. Vos decís que no combatió a Edgardo Esteban. No, no. Edgardo Esteban cuando empezaron las hostilidades tuvo un ataque de pánico, lo dicen sus compañeros, sus jefes, sus camaradas. Y entonces los jefes le tuvieron lástima, se comiseraron de él, lo pusieron en un puerto argentino, en una cabina, dormía en una cama, no tenía que estar en los pozos inundados, se negaba a hacer las guardias, se lo permitían porque estaba acomodado con un subteniente. Inclusive una vez cayó una bomba en el momento que él tenía que haber estado haciendo esa guardia, pero él no estaba allí, estaba el soldado Vallejo, murió el soldado Vallejo. Y hasta ahí, vos podés decir, fatalidad, yo no voy a condenar a nadie porque le agarró un ataque de pánico y su organismo no resistió, pero a partir de eso había que callarse la boca y no salir a pintar como cobardes a sus camaradas que eran del grupo de artillería 4 que hasta el informe Rattenbach que es tan duro con los militares dice que combatieron con valor y con honor. Y además el guión, si vos mirás los créditos, el guión de la película Iluminados por el Fuego es de Miguel Bonasso. Podemos esperar de un ex jefe montonero equidad en el tratamiento de una película que tiene que ver con los militares argentinos. Contame más cosas de Malvinas. Quiero historias de Malvinas. A ver, acá tenemos una foto. Este es el libro que ha traído Nicolás Casaseo. Él fue cronista de guerra, estuvo en esta guerra. Reitero, le debimos este viernes porque a nosotros nos parece que no alcanza solamente con el lunes. Si me permiten y quiero ver, contame, hablame del hambre de los soldados. En toda guerra hay hambre. Por supuesto. En toda invasión hay hambre. Bueno, pará, pará. Hay hambre por desabastecimiento. A ver, se murieron de hambre los soldados alemanes entrando a Rusia porque no tenían comida pero llevaban seis años de campaña. Se murieron de hambre las tropas de Napoleón. En toda guerra ha habido hambre. Ahora, hambre en esta guerra me parece, explícame el hambre de los soldados argentinos cuando vos me decías o me estabas contando que Menéndez no permitía carnearles las ovejas a los kelpers. Pero habría que haber carneado todo lo que estuviera dando vuelta. Oveja, vaca, chancho, lo que sea. Entonces, explícame del hambre de nuestros soldados. ¿Cómo era el hambre? ¿Cómo se manejaba? Para entender esto hay que volver a esta tesis de que los generales y el mirante no querían la guerra. Porque si hubieran querido la guerra, el 2 de abril toman Malvinas y el 3 empiezan a mandar barcos y barcos y contenedores para preparar la defensa. No hicieron nada de eso. No abastecieron las tropas en forma adelantada. Y encima, agravado por esta actitud de Menéndez de defender más los intereses de los kelpes que los de los soldados. Eso fue lo que pasó. Y eso podía haber sido remediado con previsión. ¿Por qué Menéndez porque el milico Menéndez no dejaba carnear vacas o carnear vacas o en realidad ovejas en Malvinas? No tengo la prueba pero yo creo que quería quedar bien con los ingleses. No hay otra explicación posible. Quería mostrarse como un tipo que era caballeresco con el enemigo que no iba a tocar nada que era un tipo civilizado. Quedar bien con los ingleses. Yo soy de Santa Fe de un pueblo. Mi viejo donó un reloj. Lo donó me acuerdo como si fuera ahora fuimos en una camioneta en una Chevrolet que tenía mi viejo que estaba en el campo y fuimos a donar mi viejo sacó el reloj de la mesita de luz y donó un reloj. Como tantos donaron acá me acuerdo de Pinky me acuerdo de Cacho Fontana en esa movida ¿Les llegó eso? ¿Les llegó a los soldados? Que bueno te reitero cigarrillos chocolate porque la historia cuenta que una chica había donado un chocolate con una carta adentro y ese chocolate se vendió en el conurbano. Eso es lo que a mí me enerva la sangre. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno volvemos al tema central. Como los generales no habían pensado en la guerra no mandaron lo que hacía falta. Entonces por ejemplo los cañones Sofma de 155 milímetros empezaron a mandarlos en los Hércules y empezaron a mandar municiones en los Hércules que cada tanto lograban burlar el bloqueo. En los Hércules no había lugar para los pulobres las bufandas los chocolates los caramelos una ínfima parte de lo que el pueblo argentino generosamente donó podía ser embarcado en esos Hércules los demás quedó en Comodoro Rivadavia quedó en Comodoro Rivadavia por supuesto yo Nicolás no estoy de acuerdo con vos en algo te la puedo discutir de acá a la China vos tendrás tu parecer vos sostenés que los soldados argentinos no eran chicos que eran infantes para mí eran pibes para mí eran chicos un pibe de 18 años en una guerra con mala instrucción es carne y gañón y yo te he escuchado no te voy a decir que no eran chicos que incluso eran ponderados por los propios ingleses discutamos esto discutámoslo mira por empezar en la batalla de Monte London entre los muertos ingleses a manos de nuestros soldados había dos soldados de 17 años en el buque Arden hundido por Arca Filippi y Márquez un soldado inglés de 17 años fue condecorado porque le salvó la vida a un camarada que se estaba quemando fuego pero Nicolás ¿y eso qué tiene que ver? eso no me justifica que los míos no fueran un pobre pibito de 18 años pero que las guerras de la historia de toda la humanidad siempre fueron llevadas a cabo por jóvenes infantería viene de infantes San Martín combatía con muchachos de 15, 14 años pero vos me estás hablando del 1800 donde la esperanza de vida era de 60 años está bien los griegos combatían con 14, 15 años también los romanos tenían la legión de 17 años pero se morían a los 40 en la edad media se morían a los 60 en la guerra de los 100 años se morían a los 55 digo estamos en el 82 a mí me parece quiero discutirlo yo en eso no estoy de acuerdo con vos vos estuviste ahí tenés una ventaja sobre mí para mí fueron pibes pibes de 18 años hablemos de 2012 hoy en día el estado argentino que no es precisamente un estado promalvinizador y menos un estado promilitar no pero es un estado perdóname discutamos esto también es un estado promalvinizador ha generado este gobierno de hoy ha generado pensiones a los soldados ha reconocido un montón de cosas que otros gobiernos no habían hecho después de haber apaleado a los soldados que pelearon en la calle por esos beneficios el M28 el movimiento que más ha defendido los intereses de los soldados ha sido apaleado vez y vez y vez hasta que consiguió esos beneficios pero no por este gobierno por este gobierno pero no por este gobierno este gobierno pero no te paga una pensión a vos este gobierno no le reconoces eso a todos los civiles nos equipararon con los soldados pero eso hay que reconocerlo se lo ganaron a pulso los soldados te lo garantizo pero volvamos al 2012 este gobierno ¿no es cierto? sí admite el ingreso a las fuerzas armadas a partir de qué edad de los 18 años o sea que no considera que son chicos pero en los papeles está claro que no considera que son chicos pero es un pido de 18 años con poca instrucción eran chicos que tenían 6 meses apenas sabían armar y desarmar un fal apenas sabían colocar un dedo gordo para ir para un fal digo ¿cómo vas a combatir contra un cuerpo de élite que venía a ver vos me decís que había soldados de Inglaterra que murieron con 17 años las fotos que nosotros vemos eran todo tipo de 30 y pico 40 no pero están en los en los web en los websites en los sitios web de los ingleses vas a poder encontrar las fotos y las edades de los ingleses que murieron y además hoy en día si vos mirás CNN por lo menos CNN en Estados Unidos permanentemente dan fotos y breves textos de los caídos en Afganistán e Irak y tenés hombres de 19 años de 18 años permanentemente yo respeto tu opinión de que a vos te parecen demasiado jóvenes pero la historia habla de otra cosa es cierto hay una película que se llama Soldado Restrepo que muestra en tiempo directo el ejército de Estados Unidos en la toma de un monte en Afganistán y la mayoría son pibes que no pasan los 25 años pero el sargento tenía 28 y el sargento tiraba adelante los pibitos de 20 a 21 había un par de colombianos que tenían 21 años 20 años incluso había uno de 19 pero en promedio eran muchachos de 23, 24 que de promedio son incluso los que manejan casas los aviones casas un veterano tiene 30 años los casas son manejados la fuerza de la OTAN tiene todos pilotos de casas tienen 23, 24 años como veteranos digo contame los soldados franceses perdón ingleses ¿cómo eran los soldados ingleses? eran tipos grandes contame describimelos quiero saber de mi enemigo eran tipos profesionales la diferencia con los nuestros era que eran soldados concriptos pero a pesar de eso nuestros soldados le jugaron la guerra de igual a igual le pelearon de igual a igual y esto lo admiten los propios jefes militares ingleses el brigadier Julian Thompson dice en su libro No Picnic dice estos adolescentes disfrazados de soldados refiriéndose a los argentinos nos estaban causando tantas bajas que yo consideré seriamente retirar a mis muchachos un verdadero hijo de puta si me dice a mis soldados adolescente disfrazado de soldados o sea mis adolescentes disfrazados de soldados te bajaron a tus soldados disfrazados de soldados pero lo admite pero admite que estuvo a punto de retirarlos admite que estuvo a punto de retirarlos los ingleses los jefes militares ingleses están llenos de respeto por nuestros combatientes por supuesto hay que leer lamentablemente la literatura inglesa para enterarse de cómo combatieron los nuestros ¿qué dice la literatura inglesa? la literatura inglesa dice que nosotros estuvimos a punto de ganar ese combate primero porque la flota estaba alismada los ingleses sostienen en la literatura de ellos de los jefes militares no de los políticos Woodward el almirante Woodward en su diario el día 13 de junio del 82 escribe un soplido más de los argentinos y nos caemos y es el día que Menéndez elige para vendirse hace poco salió un documental en Inglaterra donde dicen que con resistir unos días más esa flota se tenía que volver porque no aguantaba más estar en el mar porque estaba alismada por nuestros pilotos y porque no tenían municiones en tierra a ver Casancio vos me estás diciendo en el 2012 que si nosotros resistíamos un poco más tal vez ganábamos la guerra no lo digo yo lo dicen los jefes militares ingleses lo dicen los jefes militares ingleses ¿sabes por qué? porque los generales argentinos nunca se jugaron en un video que se llama Malvinas lo que pudo haber sido los jefes militares ingleses dicen que estaban esperando con terror el contraataque terrestre argentino que nunca tuvo lugar porque los generales argentinos nunca dieron una orden de ataque pero vos sabés que yo tengo una relación muy fluida y muy cercana porque me he metido con el tema Malvinas he entrevistado a combatientes de Malvinas y los casos que yo he entrevistado me dicen todos que no teníamos ninguna posibilidad o sea que nosotros tirábamos con fal que tenían trajes térmicos que traían es un elemento de los trajes térmicos es una leyenda urbana es una leyenda urbana nunca nadie vio un traje térmico y la leyenda pero bueno leyendas como que tenían ejércitos de élite como los burkas que tantas cosas se hablaban de los burkas ¿existieron? ¿existieron esos ejércitos de élite? los burkas existieron pero aparentemente no jugaron un rol demasiado importante no eran muy confiables por ejemplo cuando atacan Monte Tumbledown que Carlos Daniel Vázquez lo defiende con 40 hombres contra 400 ingleses que se ven refrescando todo el tiempo mandan a los guardias escoceses los burkas venían en la retaguardia o sea un ejército absolutamente mercenario por supuesto los burkas ¿qué son? son mercenarios nepaleses mercenarios nepaleses Inglaterra siempre usó lo que se llama la ferocidad alquilada permanentemente en sus guerras usó cipayos para combatir nuestras islas tuvieron que traer escoceses y nepaleses por supuesto que sí sí bueno los ingleses se han ganado a pulso su fama de pérfida albión por algo se lo conoce a ese islote como pérfida albión contame más historias de heroísmo de nuestros soldados quiero conocer pará antes de llegar a nuestros soldados contame dos quiero saber más de ellos de los enemigos ¿cómo eran ellos? o sea como soldados ¿eran soldados que se la aguantaban? ¿eran soldados? ¿eran buenos soldados? ¿eran profesionales? ¿eran aguerridos? ¿sabes qué? eran buenos soldados pero sobre todo yo creo que eran caballeros con las excepciones del caso aunque vos te moleste que diga esto no, no me molesta pero fue una guerra donde se usaron códigos de caballería del siglo XVIII según un estudioso argentino Alejandro Amendola que estuvo en un congreso de historia en Italia y a esa conclusión llegó el congreso porque por ejemplo abatíamos un avión inglés y nuestros helicópteristas salían a arriesgar su vida para rescatar al piloto inglés y viceversa hubo casos también en ese sentido y hay un caso que a mí me pone la piel de gallina cada vez que lo recuerdo un periodista inglés Gary Parry Gary Parry estaba a bordo de una de las fragatas y describe el ataque de dos aviones nuestros contra esa fragata que eran aviones modelo 50 atacando fragatas modelo 80 a mil kilómetros por hora a ras del agua con un erizo defensivo que los cubría de metralla de bombas de misiles y con tanta audacia se acercaban estos dos aviones a la fragata inglesa que la tripulación de la fragata estalló en aplausos aplaudir los ingleses lo cuenta un periodista inglés se deslumbraron por el coraje por la osadía de nuestros pilotos y los aplaudieron en ese momento para me estás poniendo de verdad me emociona lo que me estás contando en una fragata inglesa combatiendo ven una maniobra heroica de nuestros pilotos y los aplaude la propia tripulación y se ponen a aplaudir la tripulación exacto Gareth Parry es el periodista inglés que publicó esa noticia ¿Aplaudir en el medio del combate? pero escúchame para saber cómo pelearon nuestros pilotos tenemos que ir por ejemplo a las memorias de Woodward que cuenta cómo fue puesta fuera de combate la fragata Brosser dice que venían los dos pilotos Carballo y Rinque atravesando esa muralla de fuego y los radares de los misiles ya los habían enganchado eran hombres muertos porque el radar de misil te engancha y te pega no le puede errar ¿por qué te engancha y te pega? porque por la tecnología no te me pidas que te explique tecnología pero una que lo engancha te derriba imagínate estos pilotos con la tensión terrible de ese momento ¿sabés lo que hicieron? se pusieron ala con ala y los radares que tenían dos blancos de repente vieron uno solo y no salieron los misiles y pusieron fuera de combate la Brosser tenemos que enterarnos de eso leyendo leyendo 100 días de realmente Woodward ¿cómo hicieron nuestros pilotos se pusieron ala con ala? ala con ala a mil kilómetros por hora a ras del agua e hicieron perder el sistema claro porque tenían detectados dos objetos y de repente se convierte en uno se despista se desorienta y no salen los misiles otra cosa que también quiero utilizarlo como para homenajearlo a nuestros soldados ahora vamos a ir a hablar un poco de la infantería y también de la marina hablemos un poco de los muchachos de la aviación no sé si llamarlo descubrimiento pero el volar sobre el lóbulo del radar o sea el radar lanza una onda ¿no? así es contra lo que choca vuelve y volaban nuestros pilotos entre el lóbulo del radar y la zona y el agua algo pocas veces he visto es más no sé desconcertó es cierto que esto desconcierta a los ingleses porque nunca se había hecho de volar tan bajo sobre el agua no lo que hicieron nuestros pilotos revolucionó todas las técnicas de combate en todo el mundo todo el mundo aprendió y cambió sus técnicas de combate después de lo que hicieron nuestros pilotos menos nosotros que desaprovechamos cualquier enseñanza pero era volar en un túnel una especie de túnel que un leve movimiento de más y te caías al agua ¿a cuánto volaban del agua? ¿a cuánto volaban del agua? 5 metros del agua no, pará, pará volaban nuestros casas que eran no son los casas los transportes Hércules yo volé en ellos no, no puede volar un Hércules a 10 metros del agua pero escuchame los limpia para brisa los vi yo que limpiaban la espuma del agua de mar no, no puede volar un Hércules a 10 metros del agua pero yo volé en uno de esos Hércules en el último vuelo del Hércules la noche del 3 al 14 con mi camarógrafo La Mela nos subimos a ese Hércules que había traído un cañón y el piloto por supuesto no quería rendir el avión salimos cuando las vengaras inglesas iluminaban el aeropuerto la artillería inglesa estaba arreglando la pista había hardires en el cielo y el capitán Borcher salió cuando despegamos en vez de subir bajó bajó hacia el agua y volamos durante dos horas a oscuras en una tensión terrible me recépto todos los padres nuestros a casi la medianoche 10 de la noche cuando se prenden las luces que habíamos salido del peligro había vómitos en el suelo de la tremenda tensión nerviosa y el agua del mar golpeaba el parabrisas del avión exacto con los limpias parabrisas sacaban la espuma los pilotos de Hércules y eso es una tendencia en la aviación no lo había hecho ninguna aviación del mundo no lo podían entender los ingleses lo que pasa es que nuestros pilotos suplieron la diferencia tecnológica con esa pericia y con ese coraje porque las guerras no las gana el que tiene mejor tecnología o más cantidad de hombres eso lo dijo Klausewitz el famoso teórico de la guerra en otra guerra no pero es universal Vietnam no ganaron los vietnamitas contra el imperio porque gana el que tiene la voluntad más fuerte y nuestros pilotos tenían esa voluntad si los generales y almirantes hubieran tenido esa voluntad no hubiéramos perdido la guerra a ver si nosotros hubiéramos tenido un generalato o un almirantazgo realmente a la altura de las circunstancias vos me decís a ver me sorprende Nicolás hubiéramos ganado la guerra o sea si hubieran tenido los huevos nuestros soldados hubiéramos ganado la guerra pero por supuesto lamentablemente para nuestro generalato y almirantazgo las palabras del himno o juremos con gloria a morir eran sonidos huecos nunca se jugaron mira hay una anécdota que lo pinta de cuerpo entero cuando nombran a estos cuatro generales que van a las islas un viejo general que había sido profesor de Galtieri lo va a ver y le dice escúcheme acá en esta guerra tiene que morir un general y ninguno de esos cuatro va a morir manden a mí que yo voy a ser el general que muera en esta guerra por supuesto nos lo mandaron los generales estos tenían servida la oportunidad de pasar al bronce y no se jugaron no solo los de las islas los 35 generales y los 40 almirantes que había en las islas no tuvieron la curiosidad profesional de ir a ver cómo es una guerra se prepararon toda la vida y ni siquiera fueron a visitar el frente la demostración heroica de nuestros soldados soldados suboficiales y oficiales la demostración heroica de nuestros soldados suboficiales y algunos oficiales me decís vos no algunos es injusto decir que algunos porque hubo todos los oficiales no todos la mentira más grande es la generalización yo quiero homenajear hubo cobardes hubo valientes está bien pero no hubo un solo valiente entre los almirantes y entre los generales allí no hubo ahí fueron con una manga de terribles cagones pero no lo subo a mi me dejan en la isla dejan su sangre y dejan el heroísmo los soldados me decís suboficiales y algunos oficiales no algunos muchos oficiales muchos oficiales los pilotos eran todos oficiales en la infantería los comandos las tropas de comandos eran oficiales y suboficiales hay muchísimos oficiales que mostraron su valor y por supuesto hubo oficiales que también arrugaron pero no se puede generalizar nunca se puede decir ni todos los oficiales ni todos los soldados ni todos los suboficiales contame algunas quiero homenajear en esta tarde en esta noche perdón siendo en vivo 12 menos casi cuarto de la noche ya entrando a los 30 años de Malvinas el lunes estamos charlando con Nicolás Casanceo esto es el interior de un Hércules así es en el frenesí de la carga y la descarga porque el Hércules llegaba no apagaba los motores con lo cual podía traer misiles y en 20 minutos había que descargar y cargar inclusive a veces salía ya con la puerta abierta y desparramaba a los soldados que estaban alrededor tratando de terminar la labor de carga esto es lo que yo no entiendo esta es una foto abajo no perdón ustedes pueden ver un soldado uno de nuestros héroes con un poncho y abajo hay restos no sé si es agua helada o escarcha digo ¿cómo podés soportar el frío con ese poncho? frío de 2, 3, 4, 5 horas bajo cero con un poncho que ni siquiera te protege del agua y no es un soldado raso es el comodoro Destry jefe de la base aérea Malvinas la base aérea Malvinas el aeropuerto que los ingleses nunca pudieron poner fuera de combate en Malvinas hay un montón de actos de amor por ejemplo lo que vos entrevistaste a Tríes que van y rescatan al sargento Villegas no es una historia de amor ¿cómo muere el piloto de Pucará el Sombra? porque el Sombra decía yo soy soltero Villegas viene el lunes también Villegas viene el lunes contame cómo muere bueno cada vez que vi una misión el Sombra Miguel Ángel Jiménez dice mandame a mí que yo soy soltero ¿qué piloteaba? piloteaba Pucará eso para a ver Nicolás no logro llegar a entender tamaño acto heroico o sea ponían el pecho primero por mi país o por nuestro país y después por sus compañeros de combate no en ese orden no en ese orden le pregunté al capitán Dimeglio que atacó la flota el primero de mayo que nosotros lo vimos pasar por nuestras cabezas mientras la flota nos estaba bombardeando después nunca más bombardearon de día le pregunté ¿por qué lo hiciste? por la patria por el honor me dijo no lo hice por la gloria no lo hice por la victoria no lo hice por honor ni siquiera lo hice por la patria lo hice por mis camaradas porque yo había estado unos días antes en Puerto Argentino y había visto gente de mi camada que estaba cavando trincheras y yo no los podía dejar solos ¿y qué dijo le dijo a su compañero el Sombra que decía me voy solo? mandame a mí le decía a Vila al jefe del escuadrón de Pucará le decía mandame a mí mandame a mí porque yo soy soltero se ofrecía permanentemente de voluntario y en una de esas misiones que se ofreció de voluntario no volvió el Sombra Miguel Ángel Jiménez bueno estaban combatiendo los nuestros en tierra contra los ingleses en Darwin y entonces mandan al piloto Jiménez junto con el chino Simbaro dos aviones generalmente siempre van dos aviones y en el camino encuentran dos helicópteros scouts ingleses los abaten y emprenden el retorno hacia Puerto Argentino el chino Simbaro volvió y el Sombra nunca volvió y no se sabía qué había pasado con él a mí me venía a visitar la redacción de ámbito financiero donde yo trabajaba el padre Isaías que quería creer que estaba vivo y preso de los ingleses y pasaban los años y él lo seguía buscando porque nadie se resigna a perder un hijo hasta que en el 86 encontraron su pucará en el Monte Azul en Malvinas y hasta el día de hoy no se sabe si fue la niebla que lo hizo estrellarse o si lo abatieron los ingleses contame más historias de héroes de Malvinas quiero conocer más historias de nuestros soldados el negro villagra también viene el lunes te mando un saludo te cuento una historia sobre este héroe de Malvinas quién está el negro villagra está viendo el programa y está emocionado viendo el programa te manda un saludo y el lunes estará también otro héroe de Malvinas a ver vamos a repasar algunas fotos vos estás en tu casa viernes previa de este lunes que tenemos que tener bien en claro lo que vamos a estar recordando no un feriado para ir al Puerto de Frutos a comprar dos cajones o sea recordemos que el lunes justamente se conmemoran 30 años de la gesta de Malvinas mira esta foto te la cuento esta foto te la relato brevemente contame esta foto mientras la relata Casanceu nos cuenta esta foto de esta cruz con un casco de piloto a ver contame esta foto es el teniente Benítez que se estrelló en las cercanías del aeropuerto y entonces el capitán Molteni su jefe le había puesto el casco ahí vemos un soldado acomodándoselo y el casco tenía el barbijo ensangrentado y empezó a llovinar como llovizno en Malvinas y de repente parecía que el casco lloraba sangre lloraba por su piloto historias de estas además de tinte cinematográfico de un deslumbrante coraje no se conocen solo estamos en las miserias perdóname quiero ver estas dos fotos acá hay un tablero ajedrez con dos muchachos son soldados comandos son comandos de la compañía comandos son comandos son comandos que trabajo así un comando a ver dejame a ver mostrame detalles de esta foto que veo atrás que es lo que se ve y que es un comando que es un comando los comandos son tropas de élites se considera que un comando vale más que 100 hombres porque está especializado en hacer misiones que un simple soldado no podría un comando vale 100 hombres esa es la teoría esa es la teoría y estos son estos muchachos que vemos son comandos nosotros teníamos dos compañías de comandos y son las únicas unidades que tomaron prisioneros ingleses y que tomaron una insignia inglesa a ver contame que hicieron los comandos las compañías de comandos los comandos se infiltraban detrás de las líneas enemigas para hacer tareas de exploración emboscadas hacían reconocimiento rescataban a otros comandos y los comandos argentinos tomaron una insignia inglesa una insignia inglesa la tiene en su casa el mayor castañeto jefe de la compañía 601 de comandos que es un insignia una bandera una bandera pequeña en los combates uno no lleva la bandera grande lleva una versión pequeña pero perdóname eso que es tomar una bandera o quedarse con algo que refiera a un ejército es algo que viene de la antigüedad o sea yo no sabía que en las guerras modernas también se toma como valor un objeto que tiene que ver con la heráldica del enemigo por supuesto que sí la tomó el teniente Anadón en el combate de Río Murrell donde desbarataron hicieron una contra emboscada ellos iban a preparar una emboscada cayeron en una emboscada inglesa hicieron la contra emboscada y derrotaron a los ingleses en el Río Murrell acá hay otra foto si lo pueden ver perdón acá está con un mirá con un cepillo con una afeitadora sí, un cepillo y una afeitadora en ese combate de Río Murrell ¿Esta foto la sacaste vos? Esa foto la saqué yo ¿Toda esta foto la sacaste vos? Todas las fotos menos las de los pilotos que atacaron desde el continente porque obviamente yo no estaba entre ellos yo estaba en Malvinas Bueno, sigo viendo fotos acá de todo tipo bueno, no sé acá esta foto por ejemplo se ve una explosión en el agua y un soldado tirando ¿Qué es esto? Esto es una práctica de tiro una práctica de tiro es una cosa de rutina la puse porque es una hermosa foto pero te quiero contar si me permitís sí del heroísmo de algunos de los hombres dale, contame contame mi historia me gusta te cuento una Owen Cripa era un piloto que manejaba un avión de entrenamiento avanzado el Aermaki sí lo mandan en una misión de reconocimiento su camarada no puede salir porque tiene pinchada la goma y por doctrina no puede salir un piloto solo él sale igual lo mandan el 21 de mayo a hacer una tarea de reconocimiento ¿Cómo se llamaba? Owen Guillermo Cripa ajá llega al Estrecho de San Carlos y de repente ve a toda la flota inglesa ¿qué hace? contraviniendo órdenes porque solo tenía que hacer reconocimiento se lanza contra el primer barco que ve que es la Fragata Árgon le deserraja sus cañones y sus misiles le causa daños y después zigzagueando entre los buques de la flota para dificultarles el tiro la puntería porque le estaban tirando con todo hace el escape mientras en su rodillera va dibujando la disposición de los buques de la flota para presentárselo a la superioridad se iba dibujando en la rodillera yo tengo el dibujo y tengo una fotocopia del dibujo llega a Puerto Argentino nosotros estamos en la lancha de prefectura escuchando las comunicaciones radiales gritando le hice mierda le hice mierda prepara los juguetes que vuelva a salir en un avioncito de entrenamiento por supuesto no lo dejaba salir atacó atacó a toda la flota atacó a la flota inglesa con un avión de reconocimiento con un avión de entrenamiento avanzado el Aermaki que está armado pero que no sirve no tiene armamento para atacar un buque fragata por ejemplo no solo eso sino que cuando ya no se podía volar más Aermaki Kripa le da la orden a sus mecánicos de que cabren los pozos porque van a resistir con un fal y viene el jefe de Kripa y le dice Owen ¿qué está haciendo? ¿está loco? ¿qué está haciendo? estoy preparando las defensas para pelear con un fal en la mano ¿usted está loco? mire que yo estoy por sacar la banderita blanca y Owen Kripa saca su pistola su revólver Colt Police se lo pone en la sien y le dice tiene tres segundos para irse de acá antes de que le huele la tapa de los sesos esos eran nuestros hombres uno oficial permitime contarte otra porque a mí me vuelve loco lo que hizo este hombre teniente de corbeta jovencito Carlos Daniel Vázquez lo que ya te mencioné el Monte Templeton 40 argentinos contra 400 que además se iban refrescando y iban cambiando y apoyados por tiros de las fragatas de tanques ingleses etcétera rechazan tres veces los ataques ingleses los demoran durante ocho horas llegan al combate cuerpo a cuerpo a Bayonetta Calada encima de los pozos argentinos ¿sabes lo que hace Vázquez? Carlos Daniel Vázquez ordena fuego sobre su propia posición primero con morteros y retroceden los ingleses después le quedaba a él un mortero lo pone 90 grados tiran para arriba para que caiga sobre él ¿pero por qué hacía eso? porque los argentinos tenían la posibilidad de meterse en sus pozos y los ingleses no habían llegado a los pozos todavía entonces tenían más chances de sobrevivir los argentinos pero como los ingleses igual volvieron a atacar pide fuego de cañones 105 los cañones 105 te destruyen el pozo también tres veces disparó sobre sí mismo Vázquez ¿qué valor hay que tener para poder suprimir hasta ese punto el instinto de autoconservación? y la armada no se lo reconoció la armada le dio una condecoración a un cobarde que se escapó porque tenía que cubrir las espaldas a Vázquez y no reconoció el heroísmo de Vázquez además Vázquez nunca se replegó jamás ¿vive? vive y nadie lo conoce ¿cómo se llama? Carlos Daniel Vázquez era en ese momento teniente de Corbet ¿dónde está esta gente? escondida oculta nadie quiere conocer sus nombres a nadie le interesan sus historias tenemos una riqueza de historias que no habría que escribir ningún guión cinematográfico contame más historias de otros soldados contame 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 la de Vázquez o sea Vázquez puede estar viendo el programa en algún lugar de Argentina Dios quiera Dios quiera la mínima gratificación de que hay gente que ahora a partir de este momento conoce su historia 30 años sin que nadie conozca lo que Vázquez hizo ocultado insisto por los propios jefes de la armada contame otra historia contame más historias contame historias tenés tiempo contame historias contame historias de nuestros soldados te cuento te cuento con mucho gusto vos sabés que en la batalla por Darwin muere el máximo jefe militar inglés el teniente coronel Herbert Jones un tipo muy querido muy admirado por su coraje jefe de paracaidistas jefe de paracaidistas jefe de paracaidistas con otras guerras en el lomo imagino seguro seguro un tipo con experiencia valiente admirado y querido ¿cómo muere? esa es la pregunta durante mucho tiempo se dijo que lo mató un oficial argentino el subteniente Gómez Centurión y Gómez Centurión es realmente un tipo heroico porque además rescató a un suboficial suyo que había quedado detrás de las líneas enemigas que había quedado herido él le promete que va a volver a buscarlo se repliega y después a la noche piensa pucha ya se debe haber desangrado o lo tienen los ingleses y los propios conscriptos le dicen señor usted prometió ir a buscarlo entonces él reacciona y tiene la honestidad de contar que él tuvo dudas y después reaccionó y dice bueno necesito dos voluntarios y se presentan cuatro no dos conscriptos que hace dos días que no comían y que estaban congelados ¿y a dónde había que ir a buscarlo? detrás de las líneas inglesas en una noche negra como son las noches de Malvinas una misión desesperada pero había que atravesar las líneas de fuego las líneas inglesas no era de noche sí bueno pero había que atravesarlas había que atravesar las líneas inglesas y atraviesan las líneas inglesas encuentran al suboficial y le salvan la vida o sea que Gómez Centurión tiene su cuota de gloria ¿no es cierto? aparece un historiador Oscar Tevez que es amateur porque los profesionales no miran Malvinas y hace un estudio pozo por pozo de la batalla de Darwin y demuestra que Gómez Centurión mató a otro oficial inglés no a Herbert Jones a un teniente Barry y demuestra que al máximo jefe inglés lo mató un chico de la guerra de 18 años Oscar Ledesma que vive en la Carlota Córdoba y que no lo conoce nadie para, para, para en este momento en la Carlota Córdoba debe estar toda la Carlota viendo el programa porque yo sé cómo es el programa en Capital pero sobre todo en el interior ¿no? Repetime el nombre del tipo Oscar Ledesma conscripto del heroico Teniente Esteves del Regimiento 25 Oscar Ledesma ¿vos sabés que Ledesma puede en este momento estar manejando un remis? Bueno Ledesma es empleado de la municipalidad Bueno Ledesma vos Ledesma que sos empleado de la municipalidad este héroe de Malvinas No lo conoce nadie Volteó y mató a un A Herbert Jones el máximo jefe militar inglés abatido en esta guerra Bueno ese tipo merece en vida un reconocimiento en la Carlota mañana que lo llamen que lo lo conozcan los chicos en el colegio vos me contás esto y me llena de orgullo escuchar esta historia o sea en este momento está viviendo en la Carlota y mató a un a un a un héroe de la guerra de los ingleses y 30 años que nadie se lo reconoce y además no es una persona cualquiera es poeta es autor de cantatas tiene un libro con un nombre muy poético y un contenido más poético todavía que se llama Dos de Otoño un intelectual pero hay que reconocer su heroísmo en la batalla no reconocerle el hecho de que uno está en contra de cualquier guerra es absurdo todo lo que se vive en una guerra pero el heroísmo de cruzar a rescatar un compañero detrás de las líneas inglesas digo hay que reconocerle esto a este héroe que en este momento lo podés estar viendo en La Carlota quiero conocer más historias contame alguna que se te venga a la cabeza ya y la recuerdes otra bueno te cuento una historia que además de heroica es realmente para hacer una película o para que sea parte de una película atacan la fragata Arden que ya la mencioné tres pilotos de la aviación naval la UNDEL ya la habían atacado antes de la Fuerza Aérea estos la rematan pero vienen los Harriers y entonces abaten a Márquez muere Márquez explota su avión para cómo eran los Harriers los Harriers eran aviones aviones muy modernos que tenían una particularidad que podían quedar separados en el aire como si fuera un helicóptero pero sobre todo habían sido armados por los Estados Unidos con misiles Sidewinder L que ofrecían una superioridad absoluta porque no había que ponerse en la cola del otro avión para derribarlo de cualquier ángulo que tiraran el misil le pegaba y John Lehmann secretario de la Marina de Estados Unidos en el 82 dijo yo tengo el video si nosotros no le hubiéramos dado los misiles Sidewinder L a los ingleses estos perdían la guerra uno de tantos testimonios de que estuvieron a punto de perder la guerra pero voy a este relato abaten a Márquez lo matan Filippi también es abatido pero cae en el mar nada hasta la costa hace supervivencia llega hasta Puerto Argentino donde yo lo conocí y Arca el otro piloto está volando con el avión augereado como si fuera un colador pero con esa obsesión del piloto de salvar el avión va hacia Puerto Argentino y dice voy a aterrizar en esa pista que era demasiado corta abajo están sus camaradas Owen Cripa estaba abajo que había vuelto de su misión le dice pará yo veo el cielo a través de los agujeros que tiene tu fuselaje y además el tren de aterrizaje tuyo está partido por la mitad no sirve te tenés que eyectar a duras penas lo convence esto todo ante los ojos de todos nosotros que estábamos en Puerto Argentino o sea lo vieron miles de personas se eyecta y deja el avión nivelado pero parece que con cierta inclinación entonces mientras él va cayendo el avión empieza a dar vueltas en redondo y estuvo en dos oportunidades a punto de haberlo atropellado después Arca bromeaba de que el avión se había puesto celoso de que él lo había abandonado bueno Arca sigue cayendo y el avión de repente empieza a volar hacia Puerto Argentino y podía caer sobre las casas y causar víctimas civiles entonces nuestra artillería antigaería le tira pero estaba calibrada por una velocidad distinta él volaba muy lento bueno el avión estuvo ahí un par de horas volando haciendo lo que quería volaba solo hasta que aterriza plasidamente en la costa y se incendia después Arca se tuvo que aguantar las bromas de que el avión volaba mejor solo que con un piloto pero sigue la epopeya de Arca Arca va cayendo maltrecho por cosas que eyectarse es un golpe como si fuera contra una pared contra el aire uno cree que eyectarse es que se abre y sale y se abre para caídas pero es si vos te eyectas a mil kilómetros por hora directamente te morís porque es golpear una pared el avión de Arca venía más lento pero igual es de una gran violencia generalmente los pilotos se quebran las piernas los brazos Arca venía quebrado entonces cuando cae al agua empieza a nadar con mucha dificultad y ve que desde la costa le hacen así dice estos imbéciles me están saludando y no era no nadie hacia la costa porque está minada le mandan un helicóptero está tan débil que no puede aferrarse al esquí al esquí bueno le mandan otro helicóptero y en ese otro vuelo Martín San Miguel un cabo sale de la cabina se para en el esquí con el riesgo que eso significa lo agarra de los pelos Arca y agarrándolo de los pelos lo lleva hasta la costa en la costa lo suben al helicóptero y lo van a llevar al hospital de Puerto Argentino y Arca cuenta que cuando ya estaba en el piso del helicóptero bueno se relajó después de toda la tensión y se estaba durmiendo y el capitán Srensen el comandante del helicóptero le dice al cabo San Miguel no lo deje dormir vos sabés que cuando hay una conmoción no hay que dejar dormir la gente y el cabo no tiene mejor idea que agarrarlo a cachetadas y Arca con un hilo de voz que estaba destruido y dice cuando me recupere te voy a recagar en el piso del helicóptero decime si no son historias para una película son historias heroicas quiero saber porque lo vi en un documental que eso también a mí me emocionó hasta las lágrimas a nosotros a ver nosotros teníamos misiles ¿qué teníamos? ¿Exocet? mirá ¿cuántos Exocet teníamos? no me acuerdo ya la cantidad pero lo que tengo entendido es que nosotros nos venden los franceses los Exocet pero no nos dieron los códigos y nuestros ingenieros los descifraron bueno pará a eso voy nos venden pero ¿quién fue el hijo de puta que fue a comprar misiles y los códigos? explícamelo digo ¿cómo? pero es que todo pasó en ese momento pero ¿quién nos hizo? pero a ver pero es que todo pasó en ese momento pero contémosle a la gente entonces ¿quién tuvo la culpa de que el mejor misil que podíamos tener que era el Exocet no teníamos el código para dispararlo? yo no sé si alguien tiene la culpa la verdad ignoro ese tema pero ¿sabes que hicieron nuestros ingenieros? además de usar el Exocet a ver explicar a la gente además de descularlo explicar a la gente el Exocet es un misil de ultimísima generación en el 82 francés que vos lo lanzás francés que vos lo podés lanzar a 40 kilómetros de distancia el piloto no corre ningún riesgo va a golpear un blanco a 40 kilómetros de distancia o sea vos lanzás el Exocet a 40 kilómetros yo llego suponga esta es una fragata yo me voy a un avión disparo el Exocet a 30 kilómetros 40 a 40 kilómetros 40 kilómetros pego la vuelta me voy y el Exocet sigue volando y le pega la fragata y le pega indefectiblemente bien perfecto genial ¿qué pasa con los Exocet? bueno los ingenieros argentinos no solo descifraron cómo usarlo pero los misiles contame eso ¿tienen una clave los misiles? tenían toda una serie de claves bueno los descularon pero no solo eso montaron un Exocet en tierra hicieron una instalación convirtieron un cohete aire aire en un cohete tierra aire tierra mar perdón en un cohete convirtieron un cohete que era aire mar en un cohete tierra mar los ingleses no se la esperaban venían de noche a bombardearnos de día no se animaban porque en nuestra artillería si bajaban los hubieran bajado y porque además estaban nuestros pilotos pero de noche nos bombardeaban todas las santas noches y una de esas noches la fragata Glamorgan se acerca a la costa para volver a cañonearnos y recibe un pacto de un Exocet disparado desde tierra un prodigio de la tecnología argentina jamás se imaginaron los ingleses que podía salir un Exocet desde la tierra imposible y de estas cosas hay muchísimas y son cosas para enorgullecernos me contás como pegó o como impacta en la moral de nuestra gente el hundimiento del Belgrano como te enterás vos ahí en la isla del hundimiento del Belgrano bueno me entero justamente por los aviadores navales por supuesto esto fue un golpe muy duro fue un golpe muy duro yo leí una nota en Clarín hace unos ya un año más o menos donde el jefe de la Royal Navy dice reconoce que fue ordenado el ataque fuera de la zona de exclusión si mira se ha dicho también que era un crimen de guerra yo la verdad que considero que fue un acto de guerra no fue un crimen de guerra la guerra es la guerra se pelea en todos los frentes nosotros mandamos perdón discutamos esto también vos me decís que fue un acto de guerra y no un crimen de guerra hay patrones a seguir en una guerra hay patrones no le podés tirar a un soldado a Cruz Roja hay zonas de exclusión hay zonas de respeto incluso una guerra o sea vos no me podés no me podés hundir un barco si yo estoy fuera de la zona o sea estoy fuera de la zona ¿cómo vas a ordenarme hundirme un barco? yo entiendo que es una guerra pero hay protocolos en la guerra hay una línea muy borrosa entre lo que se debe hacer y lo que se puede hacer nosotros mandamos comandos ¿sabes para qué? a Gibraltar para dinamitar buques ingleses y más bien que no era la zona de la guerra que estábamos jugando nosotros mandamos comandos comandos de la marina para dinamitar buques ingleses en Gibraltar en la famosa operación Algeciras que fracasó porque los vieron la policía los vio les parecieron sospechosos los tomaron por ladrones y los arrestaron durante la guerra de Malvinas mandamos a Gibraltar comandos y no solo eso sino que con estos comandos de la marina fueron expertos en explosivos de los montoneros que se sumaron a esa operación un tal Nicoletti un experto en explosivos participó de esta operación Algeciras contame el Belgrano quiero saber del Belgrano como se enteran les cuentan los pilotos como llega la noticia a ustedes como llega a Malvinas como fue muy esquemática porque acordate que nosotros no teníamos retorno de la televisión no llegaban los medios de prensa las radios argentinas se escuchaban pésimo entraban muy bien las radios uruguayas pero las radios uruguayas fueron funcionales a la propaganda inglesa lamentablemente y esto hay que decirlo no solo Chile se alineó con los ingleses muchos otros gozaban de que nosotros estuviéramos en una posición difícil vos sabes que yo estaba escuchando las radios uruguayas como todo el mundo que se haya plegado una radio uruguaya no significa que el pueblo uruguayo no haya sufrido no hay que generalizar yo estoy hablando de la radio no estoy hablando del pueblo yo reconozco algunos hechos que para mi son loables en ese caso reconozco al pueblo uruguayo y creo que también el pueblo peruano no el pueblo peruano fue nuestro único real aliado ofrecieron su sangre ofrecieron sus pilotos nos dieron su mirage y sabes como le pagamos nosotros vendiéndole armas al Ecuador esa es nuestra ingratitud tenemos una deuda ¿qué nos dio Perú a nosotros en la guerra? nos ofreció sus mirage no llegaron a entrar en combate y sus pilotos querían combatir con nosotros pero además si vos lees los diarios de la época se anotaban voluntarios no solo en la Argentina en todos los países latinoamericanos miles de latinoamericanos se anotaron de voluntarios y en nuestro país se anotaron 200.000 civiles y nos quieren vender la guerra de Malvinas como una guerra exclusiva de los militares 200.000 civiles entre los cuales había lisiados gente en silla de ruedas había pilotos civiles que se ofrecían a lanzarse como kamikazes contra la flota había un periodista Manfred Schoenfeld de la prensa gordo viejo enfermo que me dijo a mí yo rogaba de que me dejaran ir a pelar papas para los soldados y esos 200.000 civiles no fueron aprovechados quiero saber más cosas quiero conocer otras historias de soldados estuviste ahí a ver acá tengo una foto fíjense esta foto ¿qué tiene? ¿un fal en la mano? este chiquito este pibe se llama Marcos de Erice un combatiente del regimiento 7 ¿soldado raso? soldado raso esta es la foto este pibe vive de uno de los regimientos más castigados en la sangrienta batalla de Montelong ¿vivió? vive vive se recibió de médico trabaja como médico en un hospital en las cercanías de La Plata bueno esto dejame la foto congelada a ver esto me interesa esto es reconocer a Malvinas a ver repetime el nombre de este pibe Marcos de Erice soldado de la compañía comando del regimiento de infantería 7 que según los propios ingleses combatió contra los ingleses durante 11 horas en Montelong bueno sepan ustedes que este muchacho que están viendo hoy debe tener 50 años claro y es médico este chico que ustedes ven ahí abrazado al caño de su fal este se llama Marcos Erice hoy tiene 50 años y es médico y contame algo una historia de Erice ¿qué hizo? combatió contra combatió contra los ingleses en el monte London y en Wireless Ridge donde estaba la compañía de comandos y fue herido en un hombro hoy tiene 3 hijas y afortunadamente volvió con vida o sea vos los conocés a muchos de estos chicos los conocés los tenés claro de esta foto me contá esta foto que abrimos el programa fíjense que hay carne este hay carne trozada y hay un grupo de soldados ¿qué es eso que aparece en el medio como puede ser en la entrada un tanque la boca un tanque esto se llama la morocha porque no había nada más querido después del fal que la cocina de campaña y bueno como estaba en la iglesia le decían cariñosamente la morocha ¿y la carne era habitual comer carne? no yo la única vez que vi carne fue en esa oportunidad y estoy absolutamente convencido que la trajeron porque sabían que íbamos a ir a esa unidad yo te voy a decir una cosa Nicolás todo se derrumba cuando porque vos me decís a veces que no eran chicos que eran infantes esta foto y está en tu libro derrumba por tierra lo que vos sostenés esta foto si la podemos acercar esta foto si podés ir hacia abajo Jorge le pido que vean los pies del chico que está con la mano en la rodilla parado más abajo incluso si se puede si se puede acercar incluso ahí está vean esos pies vos me decís te cuento lo de las zapatillas mirá lo que son estas zapatillas las zapatillas flecha de lona peleando contra ingleses escuchame Nicolás no tiene y está en tu libro ¿qué me decís a esta foto? te puedo dar una explicación pero cualquier explicación que me des esto de las zapatillas se repite permanentemente y sabés que una vez más si no me crees a mí y además yo invito a todo el mundo que no me crean a mí que hablen con los combatientes y que vayan a las fuentes y que lean a los ingleses el brigadier Thompson dice que no había trofeo más preciado para los ingleses que los borseguíes argentinos porque los borseguíes ingleses estaban solamente pegados con cola y los argentinos estaban pegados con cola y cocidos en la turba malvinera que vos pisás y sale agua se pudrían esos borseguíes y Thompson dice que como se pudrían los borseguíes tenían que caminar en galochas los ingleses avanzaron en galochas y afortunadamente muchos soldados tenían sus zapatillas aparte de los borseguíes porque yo que vivía en un hotel yo andaba todos los días con los pies mojados porque pisás la turba y sale agua entonces los soldados trataban de secar sus borseguíes y en ese momento usaban las zapatillas menos mal que tenían las zapatillas pero no era su único calzado más historias más historias esta mirá quiero que me sigas contar historias esta historia estos dos muchachos no son muchachos es padre e hijo los rovedati no 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 perdón yo te estoy marcando yo quisiera contarte esta historia esta no que esta historia esta a ver rovedati padre para que los vamos a marcar esta a ver esta es una historia estamos homenajeando Malvinas esta es una historia padre e hijo combatiendo en la guerra si pero el hijo no estaba en la sección del padre decime por favor que sobrevivieron sobrevivieron pero te cuento te cuento la historia la esencia de la historia dejame la foto congelada de los dos porque vamos a homenajearlo padre e hijo dale el hijo estaba en otra sección el padre movió cielo y tierra para que pudiera estar en su sección o sea cumplió el sueño de cualquiera de nosotros que el día de mañana Dios no lo quiera se entera de que su hijo va a la guerra quiere estar al lado de él para protegerlo cuando estaban los bombardeos el padre el sargento rovedati se abalanzaba sobre su hijo el conscripto rovedati y lo cubría con su cuerpo hasta que se salgan los bombardeos como cualquier otro soldado ¿y dónde vive esta gente? bueno tengo entendido que el padre falleció pero que el hijo este creo que vive todavía acá hay otra foto esta foto hay un grupo de soldados mientras vamos va a seguir contando historias este Nicolás vamos a quedar con él a ver esta foto aquí tienen un pedazo de artillería es un naval inglesa es una de lo que llamaban pepa una pepa inglesa que todas las noches primero de día hasta que nuestros pilotos les enseñaron de que no podían acercarse de día después todas las santas noches los buques de la fragata durante toda la noche nos bombardeaban con este tipo de munición absolutamente todas las noches y cuando llegaba la madrugada o sea cuando despuntaba la claridad se iban como los vampiros que no pueden soportar la claridad en este caso no pueden soportar la idea de que nuestros pilotos vinieran del continente a hundir esas fragatas aquí hay una foto un grupo de chiquitos kelpers sonriéndole a los soldados al lado casanseo escribe los únicos kelpers que le sonreían a los soldados eran a los pibes que relación nuestros soldados con los kelpers en la guerra bueno un odio total hacia nosotros trabajo de quinta columnista como ya te dije acaba de salir en Inglaterra ahora hace una semana una película sobre todas las actividades quinta columnistas que hicieron los kelpers contra el ejército argentino odio total de la población kelper y hasta el día de hoy pero que es total que hacían no se odiaban más que los ingleses los ingleses combatían en determinados momentos con fair play los kelpers como eran ingleses de segunda clase querían demostrar que eran más ingleses que los ingleses y entonces una manera de demostrarlo era el odio al día de hoy te lo habrá contado Tríez ellos tienen un mapa a hoy en Puerto Argentina no me lo cuentes que lo vi el otro día mar de mierda dice y nosotros le vamos a dar la autodeterminación a un grupo de dos mil ingleses que caben en el cine Gran Rex por favor esta es una foto que también quiero ver aquí abajo está un grupo de soldados argentinos recibiendo una carta contame historias de cartas historias de soldados que tenían su novia o su madre o sus padres contame alguna otra por favor seguí contando mi historia las cartas eran fundamentales porque eran el soporte moral y llegaban cartas de familiares pero en esa época no sé si vos sabrás seguramente lo sabrás todas las maestras en todas las escuelas le decían a los chicos y chicas que escriban carta a un soldado argentino llegaban esas cartas llegaban esas cartas llegaban esas cartas las sacas de correo llegaban quizás no todas pero llegaban en gran cantidad y entonces repartían esas cartas carta a un soldado iba a parar a cualquiera y muchos casos en muchos casos esto generó una relación a posteriori yo conocí en Mendoza un soldado que recibió una carta de esa chica que le escribía desde Mendoza y volvió sin una pierna y la chica se casa con él igual le mandó una carta la chica al soldado el soldado le contestó después de la guerra él va a verla como hicieron muchos soldados la va a verla con una pierna menos y la chica se casa con él yo también quiero homenajear a un amigo que es Escobedo que debe estar viendo el programa que siempre nada es un grande también a Carlitos esta es una foto de los muchachos a ver este grupo de soldados a ver la gente pide historias Nicolás quiere historias de soldados quiere historias de nuestros héroes de soldados de no sé de algún piloto de alguien que haya estado en una fragata están pidiendo eso quieren historias de soldados y de gente común de nuestros héroes reconocerlos porque así se homenajea se homenajea por supuesto reconociéndoles un dinero reconociéndoles una pensión pero se responde así también al homenaje contame de esa foto que estábamos viendo de los chicos ahí bueno de esta foto no tengo mucha información pero me parecieron los tres mosqueteros si están con los falsos acá arriba exactamente te acordás alguna otra acción heroica de los de los pilotos que hayan salido a jugarse te cuento a ver cómo era volver sin un compañero contame historia bueno contame eso porque también la guerra y muerte ¿no? cómo era volver sin un compañero terrible yo me acuerdo cuando el primero de mayo estamos en Puerto Argentino después de dos bombardeos esperando el tercero aterriza un avión Pucará sale el piloto se abraza con otro de Pucará llorando desconsoladamente habían matado a Daniel Jukic piloto de Pucará y murieron ocho mecánicos era una cosa muy terrible por supuesto que sí pero vos sabes que no todos los pilotos de combate murieron en Malvinas vos fíjate que historia tan extraña y tan terrible la del piloto Ricardo Tom Lucero le decían Tom porque era tan bueno como la novela esa la cabaña del tío Tom Ricardo Tom Lucero Ricardo Tom Lucero sí ataca a las fragatas inglesas y es abatido su avión estalla en el aire pero él logra eyectarse cae al mar y la fragata que él había atacado en su impulso le pasa por encima le pasa por encima la fragata la fragata le pasa por encima le pasa por encima igualmente van a rescatarlo lo suben a un bote inglés lo primero que hacen es quitarle la pistola el tipo estaba destrozado le quitan la pistola por las dudas mirá el respeto que le tenían los ingleses lo suben a bordo y está ese video en los documentales ingleses el tipo está tendido en la cubierta y hay dos soldados ingleses apuntándole con sus fusiles le seguía infundiendo temor bueno salvó su vida este piloto Tom Lucero uno de los tantos no reconocidos olvidados hace muy poco tiempo poco más de un año fumigando se estrelló y murió no fumigando porque era un capitán retirado y no le alcanzaba para vivir a nuestros héroes no les hemos dado ni siquiera la posibilidad de una vida digna fumigando fumigando en un avioncito de morondanga para mantener a su familia porque nosotros no nos hicimos cargo de nuestros héroes esta es una foto que creo que muestra el ataque a la invencible bueno el invencible era un portaaviones de los tantos que tenía la marina inglesa era un portaaviones ¿no? el invencible ¿a cuántos trajeron? el Hermes dos el Hermes y el invencible ¿cuál es la importancia estrategica de llegar con un portaaviones a un lugar de guerra? bueno porque un portaaviones es un aeropuerto flotante ahí estaban los carriers que despegaban para atacarnos a nosotros sin los portaaviones no hubieran podido llegar a Malvinas ¿se puede hundir un portaaviones? sí se puede hundir por supuesto y nosotros quizás podríamos haberlo hundido los ingleses no reconocen ni siquiera que lo atacamos porque sí lo atacamos esa historia es también épica porque era Goliat contame del ataque al Hermes contame del ataque al invencible contame del ataque al portaaviones digo vos que estás haciendo el programa esta es la foto hay que tener muchos testículos para combatir más para por supuesto estar arriba de un avión y más para atacar un portaaviones con aviones modelo 50 con aviones modelo 50 Skyhawk ¿te cuento la operación? sí por favor contame la operación primero como el portaaviones está protegido por otras fragatas se pensó atacarlo por la retaguardia y dar toda una vuelta completa enorme para venir de un lado que no podían esperar para eso hubo que hacer no un reabastecimiento en vuelo sino dos de ida y dos de vuelta ¿a cuántos kilómetros estaba el portaaviones este de Malvinas a mar adentro? y estaría yo supongo que estaría por lo menos a mil kilómetros por lo menos ¿a mil kilómetros? sí por lo menos porque Malvinas está a 600 kilómetros imagínate y esto estaba más mar adentro todavía bien había que llegar primero había que llegar y además reabastecerse en vuelo que reabastecerse en vuelo es una labor muy complicada que se usa excepcionalmente nuestros pilotos de transporte la convirtieron en rutina porque siempre había que reabastecer de ida y de vuelta en este caso dos veces cuando llegan en las cercanías más o menos del blanco a 40 kilómetros el superetandar lanza su exocet y siguiendo la estela del exocet van cuatro halcones cuatro aviones de la fuerza aérea cuatro pilotos que siguen la estela y ven golpear el exocet al invencible dos de estos pilotos Vázquez y el Indio Castillo son abatidos por el fuego antiaéreo y los otros dos Ureta y Isaac arrojan sus bombas contra el portaaviones y hacen el escape y llegan al continente y le hacen el debriefing o sea la interrogatoria en forma separada no podían haberse puesto de acuerdo y los dos cuentan lo mismo que vieron en llamas y humo el portaaviones ¿este es el hundimiento al Cephiel? no, no este es el es otra el Conqueror ¿qué es esto? acá está el Plymouth creo que es bien esta es otra imagen otro dibujo contame del Cephiel el Cephiel era un buque de ellos una fragata misilística era una fragata importante para ellos era súper importante nosotros teníamos dos de esas fragatas a ver contémosle vos que estuviste allí no es fácil hundir una fragata a una potencia como es Inglaterra digo no cualquiera le hunde una fragata o sea realmente es un orgullo enorme hundimos muchas por eso ¿cómo fue el hundimiento del Cephiel? te cuento cuando empieza la guerra o la preguerra el 2 de abril va un piloto de la marina que conocía las fragatas misilísticas porque teníamos dos nosotros y le dice a los pilotos de la fuerza aérea ustedes tendrán un 10% o menos de probabilidades de volver si atacan a una fragata misilística así les dijo así les dijo y además yo recomiendo que ataquen en masa y bueno entonces pero para ¿por qué le dijo no tiene posibilidad? tenía esa convicción tenía esa convicción un experto supuestamente ataquen en masa y los mismos ingleses decían que para hundir una fragata misilística hacía falta 10 aviones los 9 primeros iban a ser abatidos y el décimo podía hundir la fragata no, no, no puedo creerlo la teoría eso lo decían los ingleses la teoría de los ingleses es que para hundir una fragata misilística necesitan 9 hundidos y el último por ahí la puede hundir por ahí la puede hundir bueno tras escuchar todo esto tan deprimente de nuestros pilotos de la fuerza aérea perdóname por eso yo no soy un héroe vos me contás esto yo no salgo digo por eso soy al lado de estos héroes digo contame ¿sabes qué es un héroe? un héroe es un tipo que tiene miedo pero igual hace lo que tiene que hacer ellos tenían miedo ¿cuántos aviones salimos a buscar el Sheffield? los pilotos de fuerza aérea hicieron caso omiso de estas elucubraciones y atacaron a los Güemes o sea golpear y desaparecer golpear y desaparecer y tuvieron un éxito fenomenal entonces los ingleses cuando fue hundido el Sheffield se quedaron absolutamente boquiabiertos pero escuchame ¿vos sabés lo que es atacar con un avión Skyhawk modelo 50 a una fragata modelo 80? no no sé lo que es hoy en la nación uno de nuestros héroes dice que era como tirarle con una piedra a un tipo con un revólver esa era la proporción esa es la proporción según Rinke uno de nuestros héroes llegó con el avión modelo 50 un Skyhawk Skyhawk y le dispara le tiene que poner las bombas en el puente de mando no se las puede tirar cerquita ¿el Sheffield no se hundió con misiles? ¿se hundió con bombas? no 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 perdón el Sheffield fue hundido con el Exocet yo estaba hablando de las fragatas misilíticas porque sabes que a mi no me impresiona demasiado el Exocet porque lo largás a 40 km de distancia a mi me vuelve loco el coraje de los tipos que van y le ponen la bomba en el puente de la fragata y después tienen que hacer el escape bajo fuego enemigo y cuidar de no caerse al agua porque se terminó el combustible y el Hércules no llegó a tiempo ¿y cómo se escapaban del fuego enemigo? bueno una vez más o sea para tirar la bomba ya tenían que subirse un poco en algunos casos rozaban los palos de las fragatas Filippini un halcón le torció la antena de radar a uno de los buques para, para, para un piloto nuestro le torció pasó tan cerca le torció el radar a una fragata la antena del radar sí, sí sí porque tenían que ser muy precisos poner en ese buque la bomba encima del puente no podían tirarla en cualquier lado y después hacer el escape de nuevo volando a ras del agua y muchas veces acribillados a tiros como en el caso de Delepiane un piloto que después de atacar se le estaba quedando sin combustible el avión y entonces por un lado sale un helicóptero de un tipo un helicóptero sale y hace 200 kilómetros por si Delepiane se caía para recogerlo en el agua un helicóptero hace 200 kilómetros y sale un Hércules al mando de Luis Lee 30 el vicecomodoro Luis Lee 30 que entra ya directamente en el ámbito de la batalla aeronaval y a último momento engancha a Delepiane cuando tenía cero de combustible pero el avión de Delepiane estaba tan agujereado que seguía perdiendo combustible a pesar de que la manguera le hacía entrar el líquido y lo lleva abrazado hasta el continente y le salva la vida Delepiane le dice papá al I-3 esto es la foto que marca lo que contaba Casanceu fíjense un Hércules un gigante un avión gigante volando sobre el agua para no ser detectado por los radares ingleses y si vas hacia arriba Jorgito con la foto ahí está me imagino que esto debe ser una foto en una cabina de un Hércules de noche porque no se ve nada por el rado este es el último vuelo Daguerre es el copiloto este es un médico Müller que en todos los vuelos de los Hércules además iba un médico voluntario en todos los vuelos iba un médico por allí contame vos estuviste presente cuando comienzan los ingleses a tomar prisioneros argentinos estabas allí no porque yo el 13 por la noche me entero de que Menéndez ha decidido la rendición Menéndez es un auténtico cagón con todas las letras Menéndez para mí es un misterio todos los generales y almirantes para mí son un misterio ¿sabes por qué Alejandro? porque si vos estudias paramilitar querés llegar a general o más alto ¿no es cierto? el grado más alto de general es el de muerto en combate por la patria y nadie quiso ascender a ese grado yo no los entiendo ¿para qué se metieron de milicos? si ese es el sentido los ingleses si lo hacían pero por supuesto los ingleses vos ves la foto de la rendición nuestra Jeremy Moore demacrado embarrado hecho pelota Menéndez engominado recién afeitado con la bota brillante Menéndez nunca pisó una trinchera los soldados no le conocían la cara claro que había una gran diferencia los soldados no le conocían la cara no le conocían la cara le conocían la cara después por las revistas en el continente la verdad que no después de esta noche que nos estás entregando y reconociendo también a los héroes de así de Malvinas si hay algo que todavía no puedo perdonar es que nos mandaran un mensaje de allá bueno vos estuviste trabajando pero otros nos decían estamos ganando la guerra dame una explicación de eso porque yo consumía ese mensaje desde mi pueblo siendo un pibe de 11 años abrazado a mi viejo cuando decía le volteamos dos Harriet digo eso creo que la gente aún no perdona no perdona el que no haya llegado todo lo que donó y no perdona el estamos ganando eso me parece que es un ampugnial tenés toda la razón esa desinformación triunfalista es un factor de la desmalvinización por eso también la gente le dio la espalda al tema Malvinas yo tengo la satisfacción de saber que yo no fui triunfalista y puedo probarlo pero bueno en este momento no te quiero ocupar con eso lo que pasa es que ese triunfalismo rampante para nosotros era ignorado porque te decía yo no tenía mucho retorno hasta que un día me subo un Hércules en esos momentos frenéticos de carga y descarga que la adrenalina va a mil y veo un pedazo del Día de la Nación con el aviso de la revista Gente la foto de la tapa y la foto de la tapa de la revista Gente decía hundimos la flota no hundimos media flota ni tres cuartos de flota no hundimos la flota ¿cuántos barcos eran la flota? y la flota eran más de 100 barcos creo que no tienen hundido 100 barcos en su historia ahí me di cuenta que algo muy mal algo muy malo estaba pasando en el continente te pregunto porque la gente quiere de estas historias de este muchacho a ver leo abajo dice a la espera de los británicos el cabo de la fuerza aérea Hugo Daniel Ferreira se hubiera sentido más respaldado si los mandos hubieran traído con tiempo varias decenas de cañones Sofma de 150 milímetros de construcción nacional pero debido a la improvisación reinante los gran Berta criollos comenzaron a ser llevados a Malvinas en aviones Hércules a ver contame la historia de este muchacho este muchacho yo te pregunto de cada uno porque fue una guerra ¿sobrevivió este chico? vive sí, vive es un suboficial de la fuerza aérea que estaba en el aeropuerto te cuento que como la censura de la gente de ejército era demasiado pesada para mí no me dejaban mover casi nada nosotros nos llevamos todos los días al aeropuerto donde la gente aeronáutica nos dejaba caminar con tranquilidad son aparentemente casi otra raza de gente y donde había acción todos los días porque los ingleses bombardeaban cuatro veces por día y teníamos la oportunidad de filmar acción y al mismo tiempo no nos molestaban entonces compartí muchísimos mates y muchos días con gente como Ferreira ¿cómo eran estos pibes? contame estos chicos qué pensaban qué decían vos hablabas con Berta bueno de última este era cabo o sea que ya había iniciado una carrera suboficial pero contame de un pibe no sé de un correntino de un santiagueño de un salteño un pibe de 18 años que vos porque por lo que te he leído este muchas veces te decían andá a comprarme cigarrillos porque no podían comprar cigarrillos estaba prohibido por Menéndez por si recién te enganchás Menéndez había prohibido a los soldados argentinos abastecerse no podían matar no podían matar las ovejas de los kelpers que por otro lado no se odiaban y no podían ni comprar caramelos o un chocolate en un kiosco en la isla los únicos que sí podíamos comprar allí éramos los civiles y entonces muchas veces de nuestro bolsillo y otras porque los soldados nos daban dinero nosotros les hacíamos esas compras para ayudarlos ¿y qué te decían? contame a estos chicos cuando hablabas con ellos cuál era su sensación contame alguna charla que recuerdes tomándonos mates con alguno de estos muchachos bueno, mira era una cuestión de camaradería porque nada te hermana tanto como compartir un peligro cuando vos estás en el aeropuerto por ejemplo y sabes que en cualquier momento te cae en la cabeza una bomba de 500 kilos vos amás con desesperación al tipo que está al lado es más que tu hermano no hay nada que hermane como el peligro y por eso todos los que estuvimos en Malvinas en mayor o menos grado nos une como un hilo invisible desde aquella guerra podemos estar 30 años sin vernos pero nos encontramos y sabemos que damos la vida uno por el otro no hay mayor hermandad que la que se forja en el peligro y estos eran pibes comunes siempre se habló bueno, es injusto con muchas provincias pero siempre se ha hablado del heroicismo de los correntinos sí, los correntinos por supuesto yo tengo una anécdota inclusive grabada creo que es una de las pocas cosas que se salvó cuando llega un contingente de correntinos yo le digo en forma juguetona le digo bueno, se cumplió aquello de que si Argentina se mete en guerra corriente la va a ayudar y un soldado correntino impasible me dice y estaba escrito te dijo estaba escrito y está grabado está diciendo los pocos videos que se salvaron mag es una ametralladora anti no, anti área no, no para combate terrestre ahí está contame esta foto dentro de una trinchera los muchachos con una ametralladora una mag allí haciendo el aguante esperando seguramente que aparezcan los ingleses ahora me vas a contar cómo fue el momento cuando se ve a ver cómo llegan los ingleses la silueta de los ingleses bueno, yo no llegué a ver las siluetas de los ingleses porque era de noche y yo me fui en el último vuelo antes de la rendición ¿cómo llegan ellos a la isla? se hacen una cabeza de playa no, hacen un desembarco Menéndez apelotona 8000 tipos alrededor de él en Puerto Argentino y a pesar de que había informes de inteligencia de que podían venir por San Carlos el comodoro de inteligencia Mendiberri había estado en San Carlos y se dio cuenta que podían desembarcar allí porque viendo la casa de un kelper de repente ve un cuadro y ve una fragata que está fondeada en el estrecho de San Carlos entonces si esa fragata pudo entrar pueden entrar otras e informa eso a Menéndez Menéndez no hace nada manda 40 hombres al mando del teniente Esteban a San Carlos y cuando los ingleses empiezan a desembarcar estos 40 hombres le ofrecen resistencia a 2500 ingleses que estaban bajando 40 soldados 40 soldados del teniente Esteban y del subteniente Vázquez contra 2000 ingleses bueno o sea en total bajaban 2500 pero mientras iban bajando ¿de qué bajaban? de embarcazas de desembarco pero los primeros que aparecieron fueron los helicópteros y nuestros hombres encima no tenían armas pesadas ¿qué hacen los hombres del teniente Esteban al mando de este oficial? hacen fuego reunido de fusiles o sea todos los fusiles disparan al unísono y abaten al primer helicóptero inglés después abaten un segundo y un tercero y vos sabés lo que hacían estos pibes de la guerra de 18 años uno de ellos decía quiero ir a cortarle una oreja a uno de los ingleses y a duras penas lo detuvieron y después recularon hasta Puerto Argentino llegaron a Puerto Argentino donde yo los entrevisté y fueron embarcados más tarde para pelear en Darwin Nicolás la guerra si bien en su espíritu es o él o yo en el espíritu o en la esencia el fenómeno el nómeno de la guerra son ellos o somos nosotros o sea vos estás en un combate esto ha sido siempre así desde el cuerpo a cuerpo griego hasta la guerra hoy en Afganistán la guerra moderna ahora leímos el otro día un encuentro de un artillero inglés con un piloto argentino que yo entrevisté que creo que vive en Córdoba ¿existen esas historias de reencuentro entre soldados argentinos y soldados ingleses? ¿cómo nos trataron incluso ahí cómo nos trataron cuando nos tomaron como nos tomaron cautivos? ¿fueron respetuosos o fueron agresivos fueron desafiantes fueron a ver ¿cómo nos trataron? una vez más no se puede generalizar hubo casos aberrantes inclusive se habla de fusilamientos se habla de casos realmente aberrantes pero la tónica general por todo lo que yo hablé con todos los prisioneros fue de respeto sí a los oficiales los interrogaban con presión psicológica nunca física que me dijeron que era bastante atemorizante pero dentro de todo fue una guerra dentro de todo civilizada porque lamentablemente son mucho más cruentas las guerras internas que las guerras externas nos reconocieron entonces vos decís que incluso llegaron a aplaudirnos llegaron a aplaudirnos eso lo dice el periodista inglés Gareth Parry y lo dicen los libros de los ingleses que vos compras ahora jefes militares no políticos y te reconocen el valor argentino cosa que no se reconoce en este país lamentablemente el frío era total en una trinchera con agua era terrible contame que temperatura era como si tuvieras en tu cara estiletes que se te clavaban tan fuerte la fría a mi se me contraía la mandíbula me costaba hablar yo tenía que hablar con el micrófono me costaba hablar del frío para que podamos sentirnos en nuestra propia piel un frío que es casi insoportable es el de la mañana de invierno cuando te vas a tomar el colectivo que caminas y que son esos dos de bajo cero de térmica o cero grado que estás abrigado y que igual te entra el frío era un frío permanente era el viento porque nieve había nieve también había agua nieve el frío era total era terrible el frío era absoluto pero todo esto que vos acabas de describir en el caso de nuestros soldados multiplicalo por vivir en un pozo que se inunda permanentemente multiplicalo porque no los relevaban era una cosa absurda se destrozó la tropa antes de entrar en combate metiéndola en esos pozos sin idear por lo menos un plan de relevo es ir llevando a la gente al pueblo cambiarla aliviarla todo esto no se hizo bueno hay más fotos que yo voy a compartir en un minuto porque está está lleno pero lleno de fotos está lleno de recuerdos te voy a dar un minuto para que pienses para que recuerdes más historias de esto 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 que es lo que la gente pide conocer a ver hay muchos excombatientes que están viendo el programa han llegado saludos han llegado este bueno también agradecimiento por esto que estás contando por reconocer las pequeñas historias el twitter explota se lo quiero contar este es arroba fantino fantino el twitter está explotando y la gente pide eso te pide historias pide historias historias que el lunes vamos a seguir viviendo el lunes vamos a tener acá a combatientes de Malvinas excombatientes de Malvinas y te vamos a invitar también Nicolás quienes vienen el lunes dame algunos ayúdame bueno este viene Esteban Tríez el negro Villagra Villegas va a estar acá Paul Tronieri este héroe entre otros el lunes va a ser un programa al estilo Animal Esuelto que siempre ha estado comprometido con esto Esteban La Madrid bueno un programa de héroes a mi me gustaría incluso de alguna manera que el lunes veamos como hacemos también que haya gente que esté la gente que esté el público acá cara a cara con ellos para darle un aplauso al final de alguna manera le vamos a buscar una vuelta vamos a seguir tenemos un ratito más de esto se trata no alcanza un programa no alcanza un año por hablar de Malvinas ahora vamos a hablar un poco de las historias de desmalvinización de los suicidios de la tristeza reitero me cuenta Escobedo que llega no lo llevó gratis un colectivo no lo llevó gratis un colectivo Escobedo vos estás viendo el programa el lunes me lo invitaste Escobedo ¿no? bueno el lunes lo quiero también el gatillo de la ametralladora una típica foto de Vietnam nada más que el paisaje es otro los chinos son los helicópteros abiertos este esto este es un chinoc son las ¿viste las películas de Vietnam que habrás visto más de una vez que el pelotón que baja a rescatar un herido a un pelotón bueno estos son nuestros soldados los héroes de Malvinas ahora vamos a hablar un poco de lo que era recorrer la isla patrullar la isla y el regreso a la Argentina solamente una marca líder como Honda puede presentarte una moto como esta mirá y el regreso Me decía Casanceu que agradece la nota porque dices la primera que es una nota así o que te hablan así, mirá Nicolás seguramente habrá mucha gente con preconceptos sobre vos pero yo quise hacer una nota por encima de vos o sea, vos sos un tipo que fue a Malvinas que fue a hacer su trabajo mucha gente te podrá recriminar cosas mi idea era justamente que a través de lo que viviste allá podamos homenajear a aquellos que combatieron entonces es por esto o sea, a mí me parece que de esto se trata hay mucha gente congelar la foto de lo que congelamos recién eso no tiene precio congelar la foto del médico ¿me recordás el médico de La Plata? ¿cuál es el apellido? Marcos de Benicia ese, bueno, ese muchacho ese muchacho si lo tenemos y si lo podemos conseguir para el lunes el lunes hagamos un programa ya seguimos, hay más voy a seguir recorriendo este libro y más en Twitter es impresionante la gente como se ha aprendido gente incluso del ambiente agradece la haber hecho conocer historias están los portales ahí también viendo el programa Lucía y Raúl que están viendo el programa y mandan saludos Mariana Lestella muchísima gente alguno, el lunes un especial cortito porque lo dejé aclaro alguno me dice no, no, no te equivocas tenés un Chinook no, no me equivoqué el de abajo es un Chinook y el de arriba es un UH1 UH1HB ¿viste? no me equivoqué entonces son los dos y esta foto de abajo ¿qué es? un soldado con un dedo en la, este 10 segundos 10 segundos y cerramos ¿qué es esa foto? ¿qué identifica? bueno, es uno de los vuelos de los Chinook que volaban expuestos a que los Harries los derribaron o sea, había que estar listos para tirarse al suelo y salir desparramados porque estaban en total inferioridad de condiciones y sin embargo volaban y cruzaban a la otra isla y rescataban sobrevivientes y traían gente este, de un lado para otro los comandos, por ejemplo ahora, ahora lo seguimos igual esto es un avance de lo que será el lunes soy docente y sé lo mucho que ayuda a saber esto mi viejo estuvo en la base de Río Gallego dice soy Fabián Rodríguez y acá preparando las armas y los aviones nunca he recibido ningún tipo de pensión este, bueno muchísima gente que ha escrito llegan las Pascuas y si hay algo que nos gusta a todos es que te regalen huevos de chocolate los chicos prefieren con sorpresa con confites todo tipo de regalos de chocolate y el mejor chocolate ya sabés cuando tenés que elegir es Georgalos que tiene el chocolate más rico para los huevos de Pascua y para todos los productos que puedas vos recibir en Pascua y de todos los tamaños para todos los gustos como siempre disfruta las Pascuas con Georgalos bueno no me queda tiempo nada más que para despedirte Nicolás la seguiremos el lunes esto es el aperitivo del lunes yo te agradezco por mí y me rogo el derecho quizás no debería serlo de agradecerte por todos los combatientes a quienes han acallado durante estos 30 años realmente un abrazo de corazón gracias por haber venido Nicolás gracias a vos el lunes seguimos con Casanceu seguimos con mucha más gente quedate el lunes poné el programa a las 11 de la noche y quedate y si tenés ganas incluso te digo grabalo porque van a venir los héroes de lo que hablamos hoy con este en vivo acá con nosotros vamos a tratar y madres y madres